Se ha liberado la ISO, ojo la ISO de Windows 10 Mate 2020 Octave y también con ella llegan todas sus novedades y también más noticias del entorno de Windows que los debes de conocer, vamonos con esa intro y comencemos Muy buenas a todos y como siempre bienvenidos a un nuevo video noticias, filtraciones, revelaciones de Microsoft del entorno de Windows 10 si, tal cual lo estoy describiendo ahí en lo que es la miniatura o en el título se ha liberado la ISO que prueba como tal lo que ya está disponible a todas las novedades de Windows 10 Mate 2020 Update ojo a destacar la ISO, no quiere decir que esté disponible la actualización para todos pero si ya la ISO, la que ha declarado Microsoft que es como tal ya la que trae todas las novedades pero bueno, primero que nada hay que destacar todas las revelaciones y filtraciones que ocurrieron en esta semana, así es que vamonos directamente al grano recuerda siempre suscribirte a este canal para que te estés enterando de todo lo que está aconteciendo del entorno de Microsoft y de Windows vamos a comenzar primero que nada con los problemas porque en esta semana se dieron problemas de Wi-Fi, Bluetooth, rendimiento general pantalla error de la muerte que nuevamente aparece en un error en una actualización de Windows 10 eso lo destaque en el canal secundario el último caso relacionado con la actualización que ofrece el parche la KB4549951 un update que provoca problemas en algunos equipos que obviamente la recomendación como siempre es que cuando tengas alguna clase de problemas la desinstales cualquier tipo de actualización acumulativa que sea liberada y como es en efecto esta ha tenido varios problemas es para las versiones 19.09 y 19.03 que como tal Windows Central también en Reddit foros oficiales de Microsoft ahí lo destacan aún, aún Microsoft no ha destacado que esa actualización tenga problemas de hecho en la página de soporte aún la siguen promoviendo para que se instale pero como tal seguramente en unos días va a destacar Microsoft que como tal corregirán todos esos errores que hay de pantallas azul de la muerte fallas de Wi-Fi de Bluetooth pero ojo no instales esa actualización y luego después Microsoft To Do OneDrive se actualizaron en las listas inteligentes y una ampliación en las capacidades más económicas son novedades que como tal se están enlistando si, son novedades un poco ahí escasas que casi nadie lo nota son mejores que llegan para beneficiar básicamente los teléfonos basados en Android con lo que es la conectividad en Windows 10 como tal no habría muchísimo que destacar y luego después es importante que por nada de mundo te pierdas esta clase de videos porque te advierto o generalmente te resumo todo y ojo te resumo absolutamente todo del entorno de Windows 10 si tienes este sistema operativo para que sepas cuando hay alguna clase de problema alguna novedad nueva así es que directamente también en esta semana Skype se actualizó con la nueva versión que permite usar fondos personalizados en las videollamadas en Windows en Mac OS y también en lo que es Linux y directamente hay una actualización de personalización básicamente en lo que es Skype para Windows 10 la versión ya está disponible directamente los enlaces van a estar abajo en lo que es la descripción y luego después también Microsoft mejoró la seguridad de Teams que obviamente Teams y también Zoom y también Google Meet sin duda se está llevando demasiadas descargas por los usuarios que trabajan con la cuestión de las videollamadas desde sus casas por lo tanto Microsoft mejoró la seguridad ahora en Teams y bueno como tal también Windows 10 hace justamente dos días introdujo un fallo que destroza la seguridad de Google Chrome esto lo supo los de las compañías de Google que directamente está ahí en el proyecto 0 directamente que trabajan ahí los investigadores de Google descubrieron un fallo que está introducido en la versión 1903 la de May 2019 Update justamente en el Sandbox en un entorno seguro probaron todo esto y directamente hay un fallo que como tal ahí está directamente las gráficas el diagrama mostrado la cadena de ejecución final lleva casi 20 pasos para salirse del navegador pero como se puede ver en el diagrama es posible hacerlo el fallo de seguridad ha sido bautizado como el CV 2020-0981 y fue parcheado por Microsoft justamente el martes de parche lanzado el 14 de abril como tal ya mostró o divulgó Google esa vulnerabilidad o ese boot en ese diagrama y ahora sí directamente entrando a lo que nos truje como tener Windows 10 Mate 2020 Update antes que nadie siempre lo más recomendable es que formes parte del programa Insider los enlaces para unirte te lo voy a estar colocando abajo en lo que es la descripción de todas maneras elabore un video en el canal secundario donde te explico los pasos para que te unas y aparte también obtengas ya lo que es la ISO porque después de esto de anunciarte que como puedes obtener Windows 10 Mate 2020 Update porque así ya lo ha definido Microsoft que el nombre tal cual justamente ya lo ha definido como Mate 2020 es decir que va a llegar en la segunda semana de mayo bueno déjame decirte que la build ojo que la build necesaria para que obtengas Windows 10 Mate 2020 o Windows 10 20 H1 es la build 19041 desplegable ya en el programa Insider del anillo lento ojo del anillo lento y también te voy a estar destacando que si no te quieres unir a lo que es el programa Insider para obtener lo que es la ISO como le puedes hacer bueno directamente abajo en la descripción espero que me dé lo que es la conexión a internet te voy a estar colocando un enlace directamente a un servidor para que lo obtenga son diversas partes espero que las esté subiendo y si no te voy a estar dejando otras instrucciones pero espero que me dé el tiempo y me alcance muy bien el internet porque está fallando mucho en ese tiempo de cuarentena para que para que obtengas ya directamente esa ISO yo ya la tengo te la estoy compartiendo los enlaces van a estar abajo en lo que es la descripción esa build 19041 desplegable del anillo lento del programa Insider 32 y 64 bits la imagen justamente pesa casi alrededor de 5 gigas esto es justamente si no te quieres esperar hasta la segunda semana de mayo porque si te quieres esperar bueno como tal como cualquier usuario normal esperarte a que justamente se lance en la segunda semana de mayo que es lo más recomendable esto es para las personas que quieren adelantarse y como tal aquí estoy directamente en Windows 10 May 2020 Octave es decir Windows 10 20H1 o 20.04 ya estoy aquí he instalado lo que es la esa ISO o la he corrido en VirtualBox ya podríamos ahí stalkear alguna de las mejoras por ejemplo no sé a visualizar aquí el entorno de los escritorios poder aquí editar lo que son los escritorios ya lo puedo hacer cosa que no se hacía en las otras builds no lo sé podríamos destacar acá en lo que es los recordatorios o añadir un evento de manera fácil y sencilla también en las notificaciones el administrar notificaciones y borrarlas de manera más fácil más cómoda también por ejemplo no sé Cortana ahí directamente que puedes ya desplegarlo Cortana o también el soporte para español no estaba totalmente disponible o tal expansible con diversas palabras y también habría que destacar en la parte de configuración ojo en la parte de configuración la cuestión que siempre se hablaba acerca de restablecer lo que es Windows 10 a través de la nube vamos a ver por ejemplo la parte de recuperación y en esta parte de recuperación en comenzar directamente en conservar mis archivos existe la opción ya en esta build de obtener desde la nube reinstalar Windows 10 todo desde la nube ya ahí lo puedes observar también cambios en el blog de notas así es que más cambios ahí que lo puedes ir añadiendo directamente más cambios que habíamos destacado todas las novedades ya están en esta build que es tal cual la build que ha recomendado Microsoft que ya es la final que la puedes probar ya por adelantado del anillo lento es la que de momento no está teniendo ninguna clase de complejidad también por ejemplo añadir aquí por ejemplo el buscador básicamente hay la herramienta de buscar que es el acceso más rápido directamente con las opciones acá desplegables y bueno podríamos añadirle todas las mejoras además por ejemplo acá también existe una en la cuestión del rendimiento en el administrador de tareas del rendimiento justamente en memoria y en disco y bueno nada ya finalmente yo como esta me voy a despedir recordándote que sí ojo te voy a estar destacando y mucho con lo siguiente que directamente ya está disponible descrito por Microsoft la hizo ya final del anillo lento como tal todas las novedades consigo y ojo aún no está disponible para los usuarios normales y los enlaces te los voy a estar colocando abajo en lo que es la descripción para que la obtengas y ya la pruebes ahí en VirtualBox o en alguna máquina que le quieras instalar puedes también activarlo por otros métodos ya a tu consideración pero nada yo con esto me despido recordándote que te suscribas a este canal darme like o dislike revelaciones y filtraciones en este canal siempre las hacemos más tritutos fuera peace out y 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 ¡Gracias!